Emilio me va a matar, me va a matar, me va a matar, me lo dijo 20 mil veces, me lo advirtió, me advirtió que tuviera mucho cuidado con la señora Pilar, ay Dios mío, usted no tiene ni idea de dónde puede estar, ¿con quién pudo haber ido? Gonzalo. Ay no, ¿don Gonzalo se la llevó? ¿Es eso? No. Entonces la señora Pilar fue a visitar a Gonzalo, ¿sí o no? Sí. Gonzalo, sí. Ay Dios mío, esto es peor de lo que me había imaginado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le voy a marcar a Emilio, le voy a marcar a Emilio a ver si nos puede ayudar. Hola. ¿Y por qué no enciendes la luz para poder verte mejor? ¿Dónde estás? ¿No me ves? ¿No me sientes? ¿Qué le hiciste a la luz? Sorpresa, corté unos cablecitos, ahora estamos a oscuras. ¿No te parece mucho más romántico? ¿Dónde está todo el mundo? La cena está servida y se está enfriando. ¿Y usted a dónde va? ¿Tú no me has visto, eh, Karen? Pues cómo no, si la estoy viendo, mirando y observando. Voy a la casa de al lado a buscar unas cosas que se me quedaron, ¿bien? Ah, no. No, no, la señora Pilar dijo, dijo que nadie podíamos ir a la casa next door. ¿So what? Oye, vengo, hombre, no me tardo ni tres minutos. ¿Ya se hizo de noche? ¿Qué hora es? No tengo la menor idea, mi Yolandita, contigo entre mis brazos. El tiempo se me pasa a volar. ¡This is a nightmare! No puedo con tanta cursilería. ¡No puedo con tanta cursilería! Emilio, por favor, perdóname, perdóname, por favor. Hay mucha gente aquí en la casa. Estaba haciendo de cenar, ni siquiera me di cuenta en qué momento salió la señora Pilar. No, no sabemos a dónde fue. No sabemos, aunque la señora Rebeca dice que se fue con don Gonzalo. Es que no tiene celular, ese es el problema, que lo perdió, lo dejó hace como dos días en el coche de don Gonzalo. No tenemos a dónde llamarla, Emilio. Ay, yo no puedo vivir así, de veras, I can't. I can't. Oye, los niños palidos no me hacen ningún caso para nada. Ni Valdo y Yolanda andan como adolescentes, ¿eh? Con las ceremonias alborotadas sin front of me. Y ahora doña Cecilia se fue para la casa de Alado, no le importa nada. Emilio, espérame tantito, ¿sí? Que tenemos un problema aquí en la casa. Te espero aquí, ¿ok? ¿Cómo que la señora Cecilia se fue a la casa de Alado? Pues se fue, ya. Me dijo que se le había quedado algo allá. Karen, por Dios. La señora Pilar te pidió, por favor, que nadie se fuera a meter a esa casa. Óyeme, a mí no me hables así tampoco, ¿eh? I am an artist. Los artistas tenemos nada más que estar concentrados en mejorar nuestro arte, en andar persiguiendo. ¡Ah! Y me vas a dejar hablando sola by myself. ¡Qué grosera, Ilda! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah! Javier, Pilar está en peligro, ayúdala Javier Pilar Pilar Enfermera 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 ¿Dónde estás? Todavía no me ves En cambio yo a ti te veo perfectamente Me mentiste, Carolita La madre de Pilar no está por aquí Eso no es cierto Está en el sótano, te envié una foto ¿Sabes qué? Deberías tener miedo ¿Sí? Si yo estuviera en tu lugar En este momento Empezaría a tener miedo Mucho miedo ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Quieres saber qué te voy a hacer? Esa es una sorpresita que tengo para usted Una linda y dolorosa sorpresa Buenas noches, mamita ¿Qué te voy a hacer? 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 ¿Qué te voy a hacer?